Una tapa de tupper Bro, es que yo campeo, pero no sé, me matan, me matan En la victoria, o sea, que he hecho, bro, no he campeado y me he hecho 9 kills, creo Sí, venga, tío, es que encima... Te lo juro Pero cómo, bro, cómo te cargas tú a la gente Yo qué sé, son buenos, pero me pongo en serio y ya Ya, cabrón, pero es que parece que te emparejan con malos Guille, ¿pa' qué me invitas? Bueno No has visto la gente que me toca Tampoco es aquí impresionante, pero, joder Dos personas Bueno, algunas sí que es impresionante Te parecen de divisiones Yo es que no sé dónde caer para campear Yo voy rotando, como jugamos siempre Es que en solitario es tan fácil como dar un francazo y luego llaman a por ti y te matan Es que así... Ya, es que yo doy los francazos si están asegurados En cambio... Y solo si no, en plan, si no está asegurado, pues lo doy en plan en un sitio que no me puedan ver En cambio, luego, cuando estás en dúos, por lo menos le dan francazo a tu compañero y te puedes curar O sea, y le puedes dar cura, o sea, lo que vienen y todo, pero es que tío, en solitario ya te revientan Yo siempre, en todas las partidas he quedado En plan, en todas las partidas que he durado No en plan que te matan al principio Dura por lo menos hasta el top 35 Yo es que ya no sé dónde caer, tío Es que... Tío, es que a siete tan tranquilísimo, pero como me venga uno me va a matar, o sea... Tan tranquilísimo No, la zona va a pegar por aquí, por donde detrás, porque somos unos hijos de puta y a mí no me da suerte El tranquilísimo me voy a meter por el culo Bro, es que a mí me han matado por ir a las putas llamas Hostia, que aquí es donde caí antes Yo las llamas casi no las cojo Pero ahora parecen súper fácil Bueno, bro, si es que yo caigo en todos los lados, si cae gente al lado mío O sea, va a caer uno aquí, creo Por favor, que me toque la zona Tío, no miro, eh Nada, tío, muchas gracias Hala, hijos de puta Los del forma y de este barato Nah, es que tío Bro, ayer me encontré dos personas AFK en un arbusto Es que así, tío, es que así ¿Ves cómo te tocan con un puto malo? Pero si solo son dos personas O una, sí, pero bro Es que es esa Cabrón, pero si solo son 40 puntos Pues ya está, eso es un huevo Si lo máximo que hay es 50 40, pues la polla Me acoplo, me acopla la casa esta Bro, pero que es una puta gasolinera y no hay un coche que esté Yo, yo, yo Arbustos, coño ¿Dónde está? Hijo de puta, me ha visto Hijo de la gran puta Ven aquí, gay Bueno, a lo mejor pido y pongo la puta plataforma de salto esta y me salgo corriendo Plataforma de salto Es como que salgo a picar pero luego me meten francazos Y pues no sé Pero es que caigo así, tío, se ha alejado A ver, no, pero no hay gente aún así Pero, 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 ¿qué es esto? Ya, algunas veces sí viene gente La mayoría de veces sí Pensé que era gente el fusil azul este, digo, venga No me va a dar tiempo Sí, a mí, a mí sí que no me va a dar tiempo A ver, es que se me ocurre Pero es entre DJ y yo o entre todos A ver, Mudarra y yo ya estamos asegurados O sea, que es entre DJ y tú Me refiero así, por ejemplo En plan, lo digo porque como vosotros teníais menos puntos A ver, sí, pero digo que Aún así, eso es entre vosotros Si Mudarra y yo conseguimos llegar aunque tengamos menos puntos Jugamos porque somos dúo y lo habíamos planeado de antes Por eso A ti no te sale, pero es que no sé si es porque no tenemos los puntos Mira, por ejemplo Si, si, mira, si yo no llego a los puntos Si estáis los tres con los puntos, lo jugáis sin mí Pero si Mudarra y yo tenemos los puntos Y tú y DJ igual Pues, quien tenga más de vosotros Pero cuando empieza la F en este... A las siete Buah, y seis mil puntos Difícil Tranquilisí Tranquilisí Es que había fusil de asalto azul Con sesenta balas Entonces, pues no sé Me voy a ir a albercas a hacerme quinientas noventa y cuatro Sale, no sé si irá por loot O me quedo con el fusil de asalto con sesenta balas Y si, por ejemplo, a las siete y media ya tengo los puntos En plan, ¿me dejas jugar? No lo sé Sí, sí, claro, claro que te dejo Ah, vale Entonces, ¿cuánto tiempo hay? Pues hasta que acaba el torneo ¿Y cuándo acaba? ¿Y cuándo acaba? ¿En dos horas será? A las siete y media y media Ah, pues entonces tenemos un huevo de tiempo, ¿no? Sí, pero hay que jugar las partidas, entonces Ya, coño, pero... Como mucho tendríamos hasta las ocho Como mucho Y si no jugamos todas, pues mira que nos dan por culo Eso, bro Igual Con jugar Y lo hemos jugado, o sea, bastante que lo hemos jugado Buah, no hay nadie en mi directo apoyando Hostia, la tormenta Sí, hombre Sí, hombre, que me han cogido las copetas Menos mal que me he caído porque si llego a tener ahí Estoy más muerto que de Franco Hijo de puta ¿Me coges la pistola de Sherry? Tranquilísimo Seguís en la misma partida No, se me han matado Ah, pero Amudarra Tú ya has acabado la partida que estábamos juntos He quedado segundo, ¿eh? Joder Pero la habéis hecho abusto o sin querer No, sin querer Es surrealista Chavales, lo mejor es caer a sitios sin nombre, ¿no? Que haya arbustos Vale, pues voy a hacer eso porque ahora sí parece que... Mi rotación literalmente son los arbustos En la mía, no sé En la mía también Pero bro, es que a mí hay veces que o me matan con un coche porque vienen a los arbustos O me pillan en los arbustos por la cara O los pican o algo Para mí los arbustos son sagrados, yo eso no lo pico Es que va con escopeta, tío Yo voy a fusil de asalto azul Oye, Armando, y me pongo a spamear No, no No me apetece No sé Yo creo que voy a hacer eso, ¿eh? Spamear Sí, no lo sé Bueno, no, no, no Que luego llega karma Yo lo he hecho una vez, bro, que le dejé a un tío A 140 de vida A 140 de vida ayer Y me mató de un escopetazo en la cabeza Ves, bro, es que spamea Ya, o sea, le spameé con una P90, le quité 120 de vida y él me mató de un escopetazo Bro, luego llega karma, tío, no la hagáis Sí, por la cara Sí, que llega karma A mí me pasa Cuando me enfado con vosotros porque me spameáis ¿A ti no? Pues nada, tío Bro, es que... Es que a mí me matan porque hacen streamers, no hay, bro Mierda, me estoy cagando Me di en la puta cara, me di en la puta cara A quien go Campear Campear, campear Porque ir a por kills, vamos, te viene aquí uno Un ninja A vosotros os quitan ya 30 puntos, ¿no? Sí Hombre Hombre, si estamos en la 6 Entonces sí, entonces campear Porque si te matas por lo menos a uno Pues en plan, te da 20 puntos que es lo que te quita la partida Pero si no, te vas perdiendo de 10 en 10 y no renta Como me venga, como me venga, como me venga, puto ninja warrior De esos, le meto un puñetazo Máquilo, es que si va por todo el medio el puto juego este No sé a dónde caer Bueno, yo paso de ir con camión, ¿eh? No vale la pena ir con coches, ¿no? En solitario, sí Yo con lancha he ido una vez y Me mata de un francazo, tío Me mata de un francazo Pues no, me da a mí que el coche como que no, ¿eh? No, no Bro, antes, en plan, hace dos partidas literalmente Coge uno, estoy yo en un arbusto quieto De repente pega un francazo Pega un francazo así sin apuntar Saltando Y me da en la cabeza Sí Sin apuntar, cabrón Te lo juro ¿Tú a dónde vas? Que sí, que te lo juro Que estaba a tres metros mío Yo estaba en el arbusto quieto Y lo observo y está a tres metros mío Y sin apuntar me ha matado Te lo juro Pues yo estoy flipando, la verdad, ¿eh? Porque no hace ningún tipo de gracia eso Chavales, en este... ¿Me recomendáis que me pille la vaca, o no? ¿La que? La vaca, para rotar La vaca, para rotar Vale, pues me quito su fusil Yo la vaca nunca me la cojo Es que es verdad, te la pinchan, pero... Es para los legs, bro, pero te salva de un disparo, bro, que te puede cortar la vida Eso es verdad Francacito Sí, pero... Pero... Me cantea mucho A ver, sí, pero... No sé, el disparo... Sí que es verdad Que es interesante Bro, ¿quién está poniendo su canción? La de... Me quedan diez personas, chavosotros Eh... A mí... A mí también, eh, Javi A mí también No, no, no me lo creo No, en verdad Es mentira, eh Me quedan sesenta y ocho, eh, Javi A mí noventa y seis Noventa y seis Yo lo que no quiero es que me maten O sea... Qué rayitas son esta gente, tío A ver si aprenden a jugar Que me viene con el coche Que parece rayo más queen en su mejor época Más queen Venga, jugo de basura de mierda Viendo una película con mis padres Aparece una escena porno Yo, efectivamente, el suelo está hecho de suelo Bro, que casi me... Si no... No, bro Bro, bro Que no llego acá No llego a venir así A un poco más rápido Y me mata un tío Un ninja Que esos son buenísimos Ninja warrior, ninja warrior No, el ninja ese que tenía tu primo ¿Pero a quién que llevaba yo de ti, de esto? Sí, el kanji, el kanji ese ¿El kuno? Sí, ese Esos suelen ser muy tryhards Esos suelen ser muy tryhards Lo sé por experiencia, eh Tío, de la dinamo Yo soy un puto malo Que parece que acabo de empezar a jugar No, la de la dinamo ya no tanto Ya no se usa tanto O por eso Pues cámbiate de skin, tío Pásate moto Comparte el lado Comparte el lado ¿Quién lo comparte? Fin, fin Se va por ahí El ninja Que no sabe compartir En el trío fuera Eso Eso Por muchos puntos que tengo A tomar por el culo O si tienes 7000 puntos Y yo Y yo Bro, si te quedas a 5999 No te dejan jugar No se puede O sea, si te quedas lo más cerca No No me lo puedo creer No me lo puedo creer, eh Sería coño Por favor Bro, es que eso es un robo Nada, tío Es que no me pilla ninguna zona Hermano Parece que no Pero parece que no sé jugar, bro Porque me tocan No sé En todo Es que yo ¿Qué hago? Llevo buen luz Pero el escudo Me lo ha metido por el culo, parece Vámonos Nada, tío Combustible Nada Everybody let's go Everybody let's go Vamos a jugarnos un porro O sea, vamos a jugar Exacto Venga, a 600 metros Acuda al punto Hago una matata Fota Me hice feliz Me acabo de comprar una escopeta Por 50 de oro Y justo me encuentro la misma Qué buena Y ahora me he quedado sin oro Para comprarme más putas Más putas Yo creo que no vamos a poder O sea, si a las 7 no tenemos los puntos Quedamos ¿Va? Que va Yo paso de quedar, bro Me refiero Ahora no me apetece, bro Porque estoy concentrado con esto Y pues Hay que intentarlo, bro Si a las 7 no podemos Si a las 7 no tenemos mínimo 5.000 puntos Yo paso Si, yo paso Y yo quedo Yo quiero quedar Si, a la calle A jugar A quedar a la calle Jugar fútbol, ¿no? Como lo que sea Si, bro Guille, tú puedes quedar Que se vengan a la urba O El que queráis Lo que tenga mejor Eso ¿Qué pasa? Es que yo no sé si queda Me quedan 8 personas Que ya no ha quedado clara, coño A tu madre Si que le meto el francazo Hostia Al de mi partida Si que le han metido un francazo Encima no sé cuántos metros Jugar mi ano Que voy a jugar Al party online Me gustaría saber Que es el party online No sé Algo que se me ha Party online, eh O sea, partida online Si Pero Pero de qué juego, tío Partida online ¿De qué? De mis cojones Ah, vale Has visto, ¿no? Que como que juegazo Y yo Nada, tío Ni una zona me toca Mira, a mí tampoco, bro O sea Todas las zonas Se quedan O raspadas O a tomar por culo No, hermano Es que estoy También Puede pasar Puede pasar Como el tren Toma, toma Malo, malo, malo Que eres un malo Eso también Suele pasar Ojalá le metas un enipaz Y quede Retratado Mi polla Me acabo de cagar con un tío Porque le pego Un no-scope Nada, tío La llama suelta de todo Es espectacular Es espectacular A ver, es que me dan ahí Ah, bueno Es que si me da ahí un minis, tío Un pa' mente ahora, tío A tomar por culo las vendas Hola A ver, ¿dónde hay un... Un maravilloso amigo el arbusto? Amigo el arbusto? Aquí estoy Aquí, cojones Hostia, aquí, cojones Mira, ahí está Eso Exactamente Hijo de puta Que campeas en mí, cabrón Me dejas toda la roña Hombre, hay que compartir roña, cabrón Bueno, no sé, es verdad Te perdono, cabrón Ah, no, es que estoy al bar de la muerte de la zona Qué bien Chicita, ahora me tengo que ahí, ¿vale? A ver, ya Hackealo, hackealo Que hackea el fuego Y que me toques Espérate, que me ponga ahora Arbustón visible Oh, invisible Vierate, ando Hackeo, hackeo En la zona de hackeo Y late Y late Y late Y late Y late Toma, te lo he hackeado, su puta Y late Y late Y late Me quedan cuatro personas, hermano A mí, veintiuno Me dien la punta cara Me dien la punta cara ¿Y a ti, Guille, cuántas? ¿Cuántas, cuántas? Otra vez que no estoy entrando a yo ¿Cuántas personas tenéis? Eh, cinco Veintitrés Veintiuna Contando conmigo De noventa Bueno, vamos a campear un poquito Que está mal Me cago en su puta madre No, bro, si es que me viene un señor Es que de repente Me cago en su puta madre Ya me viene alguien, tío Me cago en su Muerte No me mates Porfa, ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad La piedad de mis cojones Bueno, nada, tío Se la han metido por el harto No, tío Me tiene que venir a mí Todo el mundo, tío Es que no se puede subir Yo paso ya ¿Quién queda? Yo paso Eh, no, no Que no puedo subir No No subo Es que yo no lo hago, tío Es que esto Esto es como conseguir novia Es imposible, tío Razón no le falta Es que razón no le falta Me sobra También me sobra mi polla Hombre, eso a mí también, eh A ver dónde toca zona Ah, le toca aquí la zona Al legislativo este Al legislativo este Me... Me rebusco entre los arbustos Eso, y... El pico de Neymar Yo no quiero el pico de Neymar, eh Que no me toque los huevos No me toque los huevos Subrajamos Nada, un francazo que me han metido Si es que son unos pesados Con el franca A mí también, bro Justo cuando lo has dicho A mí me han metido un francazo Y le voy a meter un palo por el culo A ver si lo gusta Yo le voy a meter un halcón milenario Muerto Muerto, muerto Venga, el culo milenario Por el recto anal Hijo puta Hijo puta Devuélveme la moto Callaros, callaros, callaros Que estoy a punto de... De ganar una partida Bueno, me callo ¿Por qué no? Para que te motives Solo para que te motives Y como me metí el francazo Pase que sí Me cago en Mario casa Ahora le he comentado Me van a hacer un sándwich o algo ¿No? Yo literalmente me he visto Unos cinco tiktoks en arbustos ¿Cómo voy a hacer ahora? ¿Y te piensas que yo no lo he hecho? ¿Qué? Venga, yo queriendo Campear cayendo en albergas Es un campero de puta madre Está yendo en albergas Se campea mucho, eh, chavales Segundo Segundo, tío Cállate, hermano Joder, tío Segundo Espero que ganes Troqui Es que no me he editado bien No, 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 no Joder Segundo, tío ¿Cuántos puntos tenéis? ¿Qué? 3.200 3.500 Yo 3.030 Bueno, 3.475, pero Joder Bueno, sí, segundo no está mal, pero Mire, ¿tú cuántos tienes? 3.190 3.190 3.190 3.190, Guilla, muy bien ¡Olé, una escopeta! ¡Ay, croqueta! ¿A qué me salgo de la deputo? Si es que soy giliposa No me han matado, pero Me podrían haber Bueno, a ver, tíxlo Bueno, que estoy en directo, que estoy en directo, que estoy en directo El copy Ya, ya, ya lo sé, pero No sé Tampoco ¿Qué ha dicho? Que estaba viendo el tíctor, hijo Que no lo ponga Ah, hostia, vale, vale Deja de hablar como un andaluz malo Vale, vale Si podemos ir hasta las 8, ¿no? O sea, me refiero, es hasta las 8 como lo máximo que podríamos ¿No? Sí, sí Si podemos jugar el torneo hasta las 8, guaja Pues Yo voy ahora Estoy recuperando Comillas, comillas Voy a 3.030 puntos La gente haciéndose como usted en metal Yo tan feliz en un arbusto Mudarra, voy a 3.030 Pero ahora me van a quitar 30 Entonces me quedo con 3.000 Va, bien ¿Seguro? No, no, di la verdad Lo malo es que son las 5 Bueno, tampoco O sea, 6.000 puntos Yo no lo veo tan lejos Eso sí, claro Ahora como me bajen Pues sí Sí, voy a estar lejos Sitio sin nombre, por favor A ver Sitio sin nombre Mira, 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 mira Mira, al lado de Pantano Pegajoso Hay como una casa, ¿no? Que está abajo de Pantano Pegajoso Eh, espera Yo ya tengo sitio para caer Pero gracias Yo he caído ahí, bro Que hay como camiones Y de todo Que hay luz De la hostia Buah, es que Es lo de Los patres y los doros Esos Como se llamaba antes Ah, eso Bueno, no sé Ahora sí voy a intentar Troking me ha escrito en el directo Pero porque él no juega, bro Tendría que jugar No sé A mí me quedan 7 personas Buena, buena Coño 8 O sea, 7 A ver 8 contándome a mí 8 Pero no vamos a decirle arriba Porque yo estoy concentrado Y no, porque se... Eso, bro Ya sin coño Yo lo he dicho Porque me la suda Que lo digo Me ha caído una A pescar Que el alto no da nada ¿Qué cojones? Que te la vas a meter Por el horto, pez ¿Eh? Eh, mira como conozco el pez ¿Eh? ¿Alguien más está escuchando músico? No No, yo no Porque estoy en directo Recuperando puntos Jugando a Candy Class Online Que vabo Ay, ay, con ganas en el Candy ¿Has visto? Es que yo Soy un proplay aquí Venga, vamos a hacer unas partiditas Vamos a echar las flores Ya hasta ton 5 No me muevo aquí Tengo 3 minutos todavía Pues me voy a hacer una partida Clash Royale Es que Muerto, 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 muerto Muerto, cojones Buena, chaval La has jugado bien Mira que campeada Es que hago este directo Y quién nos aburre Si es que también hago directo De Clash Royale Que es lo que está haciendo Me cago en la puta Un chino, tío No sé qué es peor Que juega al Fortnite Tres balas de escopeta Tengo Uf, que rico Un chino Pues que potra, hermano Ya está Venga, si me toca esta potra También en el Fortnite, chaval Vamos Yo quisiera lo mismo Pero en el Fortnite Con calma Con calma Con calma Entonces te las fotras muertas Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Pues eso AFK Muerta Te las fotras muertas Con calma Con calma No tiene nada No tiene nada de grande O sea Que te callas Es coña Inténtalo, bro Por favor Buena suerte a todos Igualmente Vale, chavales Chavales, si estoy a 169 de vida O sea, con 69 de escudo Me echo un potitocho O me lo ahorro Eh, ¿a cuánto? A 169 O sea, sí Eso No, no, no Te lo eches Pa' 30 de vida Vale, vale Mira, esto lo hago de estar aquí AFK En el FIFA Y ya me han echado en la partida ¿Pero cuántos te quedan, Javi? Eh, 41 Ah, entonces no Qué bajo Dime que me toca el son ¡Ay, no! Unas balitas de escopeta Y la gente se ha pirado albercas Están en el zona Me quedan Tres personas Ah, listos son Porque van a campear Soy un sobreviviente Será superviviente Sobreviviente No, yo digo sobreviviente Porque me sale la punta Sobreviviente Sobreviviente Y en vez de ciclista Yo decía biciclista Yo también, yo también Yo en vez de frigorífico Decía FIFOFICO De pequeño Sí, sí, sí En serio Sí FIFOFICO Pero, pero Preguntas de la Hola, hola Ángel Tolín Un saludo para ti Yo decía biciclista, bro Que yo decía biciclista En vez de eso No, sí, biciclista Pero creo que es así, ¿no? No, es ciclista Hostia, pero si mola más biciclista Yo también lo decía Sí, me diga más y todo Sí, porque ciclista Tiene nombre De ciclador de carros No me jodas ¿No? ¿Cómo, cómo? Ciclador de carros Ciclador de carros Y biciclista de bici De una bici Y un ciclista Bueno, de Y un Y un tío, sí Ojalá que ganes Te debo buena suerte Gracias Ángel Bro, eres un genio Ya está Aquí apoyando, tío ¿Ves? Es que No sé si eres No sé si eres Suscriptor mío Pero si no lo eres Me da igual Me estás apoyando Y eso es lo que importa Y eso es lo que importa Tío Mierda, un biciclista Me cago en la puta Bicicista Sí, soy una mejor Biciclista En verdad, en verdad Lo siento por las del directo Si os aburrís Porque estoy campeando Pero FNCS Chavales Se intenta Y se intenta O sea Ya está Poquito No llegué Hace Diecis No Nah, bro Vienen los dos a por mí Si te quieres suscribir Eres bienvenido Pero no te obligo Tío Estoy tercero Y me voy a compartir Dinos dos Os lo agradecería Para tener más Apoyo Para la FNCS Por si llegamos Pero bueno Se intenta No me han roto la escalera Que listo que soy Hijo mío Ya voy Gracias, bro Tres mil Quinientos Veintos Andaluz ¿Tú eres barato? Sí Ya está Gracias, bro Que genio A ver Sí, doscientos veintiuno Este chaval es un genio Se ha suscrito Gracias Gracias Eh, yo también Me ha suscrito, eh Ah, bueno Voy a hablar con este Ah, bueno Voy a hablar con él Ah, que es un cajero Un cajero automático Exacto A ver Mike Yo Yo tengo cuatro mil puntos Hostia, pues Bro, si tienes cuatro mil puntos Yo que tú jugaría ahora para subir Porque a los seis mil ya puedes jugar la FNCS O sea, fuera coñas A los seis mil si tienes trío Puedes jugar Bro, Ángel Uno, uno suscriptor de mi directo Tiene cuatro mil puntos, eh Poquita coña Yo es que soy un malo Nah, en verdad es que no juego mucho arena Y hemos empezado a jugar hace tres días Y ya estamos intentando llegar a la FNCS Y tres días porque dejamos el Fortnite atrás ¿Sabes? Tengo como unos cinco meses, eh Por ahí Me está actualizando que tengo datos dañados Ah, hostia Sí, que dejamos el Fortnite muchísimo, eh Y me duro de una hora Hostia, bro Que ya me jodería tener cuatro mil puntos y que me pase eso ¿Qué le ha pasado? Nah, que tiene que actualizar Porque se le rompieron unos datos O sea, dañaron datos del Fortnite Hostia Yo estoy campeando y tengo aquí a dos imbéciles peleando Nah, 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 nah No me pillan Madre mía, que calor hace Bro, me voy a poner el ventilador Coño Es que lo mataron, eh Yo Y soy un maldito taco Ah, bueno Que encima es bueno Hostia, tú ¿Pero el taco de que te vicias o de que eres bueno? Eso, eso Yo creo que es de que es bueno Pero no quiero ser o taco Así que Me ducho Ah, cal Tú eres de mis chavales La ducha Y la roña No, roña Y soy de Switch Ah, que encima eres de Switch Hostia, pues A ver Cuatro mil puntos está bien Pero en Switch Yo no sé por qué O sea, tengo Switch Y cuando juego Me emparejan con gente peor No sé si tiene algo que ver, eh Pero no sé Están así buenas De cuatro mil puntos Es fácil de alcanzar Ya está, chavales Soy Division 7 Hostia Nah, es coña Me quedan Me quedan Cuatrocientos ochenta puntos Para Division 7 Hostia Tú ya vas muy cerca, eh, Mario Enhorabuena Y empecé a tener a los jugadores Higos de puta Sí, bueno, ayer Pero que tenías ya de antes Mil ochocientos puntos, cabrón Que eso no es poco Ya Eso no es poco, ¿sabes? Que si me dices que empiezas Con quinientos puntos Pues vale Que así es como empecé yo Yo con trescientos Y en cuatro Ya, pero tú jugabas antes que yo Empezaste a jugar dos días O tres antes ¿Qué dices? Si tú jugabas de antes A veces Pero tú jugabas de antes A veces Pero jugabas, cabrón Nosotros llevamos sin tocarlo Meses Sí, yo lo único que jugo Es al principio de temporada Ah, pero jugaste Mudarra jugó o no jugó Jugó, ¿no? Pues ya está Tú la cámara se mueve La zona me está tocando El puto ano Ala Jijiji Tú, tú Quitad la música, hermano Que estoy en directo O quitad No, pero no Tiene copy Bro, todo tiene copy Casi todo Bro, pero Que es una puta bocina De un coche de GTA Pero, pero aún así Que a mí me ponen copy por todo Que me han quitado muchos vídeos Con visualizaciones Buenas Bueno, bueno Me sirve ansioso ¡Hostia! Lo siento, ¿eh? Que me cago en la puta Que estaba campeando Te la has cargado Buena, que buena Bien Pero cuántos puntos tienes ahora Ah, ya no tienes 3.000 Hostias Bueno, no pasa nada, bro Tú tranquilo, ¿va? ¿Cuántos tienes? 2.920 Bueno, está bien, bro Tampoco es algo Que se pueda decir poco Es una cifra normal Para subir ya Dentro de poco Eh, Ángel Gracias por suscribirte, ¿eh? Y por ser buena onda Buena onda Bueno, sí Porque es buena gente No seas barato, ¿eh? No seas barato Qué buena onda Me hace gracia Bueno, tío Me voy a quitar el camuflaje A ver si me da suerte Acabo de llegar al top 2, tío Ya me jodí Buena, buena Buena, buena Buena, 25 ¿Cuántos puntos tienes? Buena, coña ¿Me ha escuchado? Qué buena Que sí, coña No, mierda Y lo mío también es, coña Uf, se la han cargado justo Y han puesto ahí los 10 puntos Vaya glib le he hecho al chaval ese Que he grabado Son y 18, tío Son y 18 Que no, que no Que no va a tiempo Que no va a tiempo Que no va a tiempo A mi a lo mejor sí Y a mí Yo lo estoy intentando A mí, Mario quizás sí Pero no sé Bro, pero es que No dejéis de jugar, bro Yo no voy a dejar de jugar Ya está Y entonces ¿Cómo no vas a llegar Si tienes muchos puntos? Bro, pues sal tú Mudarra Yo no, bro Lo siento Pero hoy no salgo Hermano Que estamos cerca, bro O sea, estamos cerca Yo ya voy por 3.100 puntos De lo mal que iba Y ahora estoy Ahí, ahí Yo tengo 3.310 Mierda, me tengo Yo justamente 3.500 WTF ¿Cómo que WTF? ¿Qué pasa? Me han quitado puntos Joder Es coña, ¿no? A Mudarra también Le quitaron puntos Por la cara ¿No Mudarra? Sí Por eso que Pues a mi suscriptor Ángel también Le han quitado puntos, bro Joder ¿Por la cara? Sí, me lo está diciendo Que le han quitado puntos Que tenía 4.000, bro Bro, que tenía 4.000 ¿Y cuántos le han quitado? ¿Cuántos te han quitado? Dicen por aquí mis amigos Tío, me han quitado 1.000 Que le han quitado 1.000, tú Malo O sea, mayo ChristianJR Tu madre Se está haciendo spam Maldito Fortnite Ya Eres un malo Tu madre sí que es mala en la cama ChristianJR Que tienes pinta de tener la polla Igual de junior que tu nombre Junior de pequeña, ¿no, cabrón? Por eso Y malo sí que es un madre en la cama Con la polla junior que tiene Jijiji Pueblo de junior Si es tu amigo ángel Dile que para insultar Anda, que Que le meto No, es coña Pero no sé Yo tengo 7.000 puntos Vale, tío Y porque tengas tú Eso tienes que llamar A los demás malos O qué Es que si quieres Te felicito o algo O te mando un paquete A casa Con una paella O algo Con una paella Y ya te mando A tu casa Ni siquiera los tendrá A ver, mucha gente se lo inventa Pero tampoco Tampoco sirve de mucha inventa Yo tengo un millón de puntos, ¿vale? Yo... Este es un 490 Vale de mierda Pero que tu madre sí que es mala en la cama Que te calles ya Christian mini polla Junior de pequeño Que no, que no Que me hace gracia insultarle Pero, a ver Lo que no me hace gracia Es que me tiene el directo Por su culpa Bueno, pues le veto Venga, Christian A comer polla Maricón gay Y tu madre Venga A ver Silenciar temporalmente Venga Chupa, chupa, bro Gay Gay Puto feo Venga Que seguro que te dicen Todas renacuajo Pene renacuajo Ya está Bro Estoy aquí tan concentrado Y es que me enfada Tío, o sea Tenía un suscriptor guano Y ahora me viene un toca pelotas Es que no, tío No Eso no es tolerable Pero bueno No, bro Me mata Solo con sus fusiles Spameando, bro Me ha quitado 200 de vida Con un subfusil 200 De vida Con un fusil No, ahora me viene uno con una par 200 de vida Hostia Lo siento Da igual Lo que no me da igual Es que me vaya a matar Un tío con spas No, tampoco, eh A mí ya me ha matado uno Y ya Casi revienta Puñetazo No, de la mía tampoco Venga Y me cargo uno con spas Bro, chaval Si me sigue llamando malo Es uno con spas Pero venga Si vamos a seguir Ya, pero bueno Para que me escuche Por si sigue Hermano de mierda Maricón Maricón Tu madre Me queda uno Bro Bro, y el puto Lanzas alpis La pared es de piedra O sea, de piedra De madera Es quebrón ¿De cuándo las paredes Son de madera? A ver, le voy a meter un puñetazo A la pared A ver Que me pica Que me pica La mano O sea, las paredes Uy Me pica A mí alguna vez también Bueno, me queda uno Buah, es que estoy campeando como A mí me tengo a uno Pero es que bro Ya está Ya tengo que gastar En el Yeti este Como se llame Energeti Energeti Buah Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está, tío? Eh, pero es que tío Cuanto aquí está mi escopeta No, no, no A tres de vida A tres de vida Es que tío No, no, no Ya Ahí me he bajado A ochocientos Que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no Tranquilo, bro Uy, hasta tranquilo Si no voy a llegar Hay que ver a jugar vosotros El torneo Yo voy a rascar la polla Si a lo mejor No sé con ir Ángel, ahora te veo Bro, pues poneos auto Aunque sea rata Y que, pues lo mismo Que te hacen a ti Hacelo tú a ellos Vale, vale Vamos a coger Vamos a coger El subfusil Que prueben de la foto A que te pruebas He ganado, he ganado He ganado Hostia, buenísima ¿Cuántas kills? Eh, bueno Poquitas Pero tres mil doscientos cuarenta puntos A ver ¿Qué me ha dicho Ángel? Buena ¿Por qué insultas al chaval ese? Porque me estén llamando malos Nos insultan a nosotros Ah Si nos empieza a decir Que somos malos Y que se chula por tener Siete mil puntas en arena Es que es esa Eh, kills Tres eliminaciones Ni tan mal Porque es arena Vamos Gracias, bro Gracias, chavales Por apoyar Madre mía Victorita Magistral ¿Cuántas fans aquí? Tres Pero bueno Algo es algo ¿Y cuántos puntos tenías antes? Eh He empezado la partida Con tres mil setenta O sea Tres mil cuarenta O algo así Si es cabrón A su hijo Antes tenía Con mil Let's go Crack fiera Gracias, bro Y empezar con una táctica Con tres balas Yo Yo No, yo voy a hacer directo A ver si me dan mejor Es que a mí me apoyan, bro Y eso, la verdad Que me da ánimo, ¿sabes? Como a todo ser humano, ¿no? ¿Cuántos tenéis? A mí cuando me la apoyan también ¿Cuántos puntos tenéis? Yo Eh, todos Tres mil quinientos, sí Guille Yo tengo Tres mil Trescientos diez Ah, casi te supero ¿Y tú, Mudarra? Dos mil Eh, novecientos noventa Bien, bro Casi los tres mil Ya, tranquilo Oye, ¿tus amigos tienen calán? Sí Mario, ¿les digo el tuyo o no? Mira, te lo voy a poner por el chat Sus canales Vale, pero Dile que yo no subo nada Yo estoy activo, eh Mudarra, el tuyo es Mudit barra baja en Twitch, ¿no? Sí Guille, pon el tuyo en mi canal O sea, pon en los comentarios tu canal Que yo O sea, dímelo Dímelo X mayúscula, ¿no? Espera, X O sea X, Z, Gun O sea, X, X Una en mayúscula A la primera Z, Gun X No, Wood ¿No? No sé, yo ya lo he puesto No, Wood Que es Minigun Como Minigun Pero No, pero estás X, ¿no? Bueno, da igual Luego lo pones tú Eh Bro, el Christian es mi amigo y está llorando Lo siento, bro Si se pone a insultar ¿Pero es llorando por qué? Yo qué sé Porque le insulta mucho Ni que fuera Ni que fuera Wismichu baneando a gente Que lo merece Bueno, pues Christian, bro Lo siento Pero tío No te pongas a llamar mal a la gente Anda Que molesta La próxima vez piensa lo que dices Si sigues en el directo Que tampoco te he hecho nada Para que me digan malo No le des silencios No, no, no Si no, le des silencio Voy a ir otra vez A una gasolinera Exacto A ver, poco yo Él está llorando Pebrecete Eh ¿Qué es eso de pebrecete, bro? Es que no No sé Me entiendo Pobrecete Ah, vale Pobrecito Vale, vale Pobrecito Ya, bro Si 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 Uno ya está Vale Ya tan seguido Pero Y el otro Pues no lo he escrito bien, eh Creo No lo sé Porque Tampoco Al mío no lo pongas Vale Marido destructor Eh, ¿qué? Buah, caigo muy alto, eh Caigo bastante Barra muy Barra alto Pero, vale Luego voy a suscribirme al otro Luego XZTagun Youtube Le conozco Ah, buen Caca Caca Voy a pillar mil escopetas Por si acaso Para Ah, no No Que me han matado por detrás Bro Me está ordenando el inventario Y me han matado Mierda 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 Eh, mira Bro Un tal Naruto Eh Guilla ha dicho que te conoce XZTagun X Youtube Malo Que pesado Otro puto hater El Naruto este Mala tu madre En la cama Naruto Chupame la polla Gay Hazme un Rasengan De esos Como una paja Para que vaya más rápido O sea Naruto O sea Naruto Soy malo Porque me hayan matado Por la espalda Ordenándome el inventario ¿No? Vale Sí 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 Bro En vez de insultar Te puede meter un Rasengan De esos Por el culo ¿Sabes? Y le metes en el canal Prega No, o sea Mira bro ¿Ves la N de Naruto? ¿Ves la N? Pues es la novia que te falta N de novia que te falta Gilipollas Malo Tu madre Tu madre Bro Tu madre Y tu padre Follando Son malos Bro Es que es cierto Los huevos de hater Tío Que no les hago nada Y insulta Bro Naruto A chubar Pinga Gay 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 Venga Ya está Ya le he silenciado Chavales Lo siento Lo siento ¿Ves? Es que me está haciendo perder Por la rabia Tío ¿No quieres que llegue la FNTS? Pues te voy a dedicar la victoria En un Rasengan barato De esos Venga Haced hechicitos A Sasuke Gilipollas Venga Ya está Ya está Ya está Es que me he puesto tensa Bro Lo siento Combustible bajo Que ya cojone Que ya voy a la zona Hombre Bueno Como me vuelva a caer Uno así Enfrente o algo En el top 30 Daban Daban puntos ¿No? Eh Si Cada 5 Creo que eran No sé O algo así Si Yo lo que no quiero Es que me vuelvan a hacer Lo de antes Porque la verdad Que me ha molestado Que me maten por detrás Y me llamen mal O sea ¿Cómo les gusta Comer pues A los haters? Ya ves bro Son bastante gays Pero yo no soy gay Entonces no lo entienden Y pues Aún así quieren mamar Y tampoco es plan Porque si yo no soy gay ¿Qué culpa tengo? Es que no me gustan Las tulas Pero ellos no lo entienden Ellos tienen que molestar Soy Naruto Malo Que he pisado Que he pisado Que he pisado Tío que he pisado Bro Eres multicuentas ¿No? Pues la verdad Que si te puedes suscribir Con multicuentas Te lo agradezco bro No 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 Naruto bro En vez de llamarme malo O sea Te dejo que me lo llames Pero sígueme cabrón Venga Venga sígueme bro Que eres buena gente Se nota Si me sigues A lo mejor te doy un chicle De fresa De cinco céntimos Por eso que Yo que tú No desaprovecharía eso Me estás empezando A caer bien De lo pesado que eres Ni de coña Malo Pero si malo Oh Táctica Morada Sí sí Soy muy malo tío Pero sabes Quien es malo También en la cama Pues ya sabes quien La que La que te parió Su padre O sea Malo Malo Sí La que le parió Malo No soy la mala Pues sí eso Su padre Su padre no Que no tiene Uff Cabrón Te has pasado Te has pasado Te has pasado He estado He estado He estado He estado Ni de coña Y ahora A ver Tito Como hace Mario Tú Naruto Que tienes Tienes nombre De llamarte Morisán 67 No Ha puesto canción Ha puesto canción El hijo del puro Tú bro Silenciate hermano Porfa A ver Que ha escrito ahora El Pesaduto A ver que ha escrito Pesaduto Naruto es un experto En tocar los huevos Lo sabías Que Naruto es un experto En tocar los huevos Ah es verdad Con tus pelos de erizo Las espantas Bro Ángel Te voy a hacer mod Porque me cacho bien Me paso Lo humillé Un poco Bro Relaja Malísimo Sí mira mira ¿Ves lo que pone ahí En el cubo? Flusser Flusser te lo meto Yo por el culo Como te gusta a ti bro Naruto Naruto el puto otaku De los cojones Este Me va a insultar a mi Ah que no tiene nada de malo Eh guille Pero Lo de otaku Que campero Tu madre también es campera Come patatas camperas Y es una pesa Campeando cuando se la meto Se queda detrás Se queda ahí agachadita Para que no le entre bien Nah en verdad Se pone bien Porque le gusta mucho Le silencio Vale Mejor Porque me van a tirar el directo Sí mejor silenciarle a Ángel Porque me van a tirar el directo Y tampoco O sea ya le hemos dejado suficiente mal Que solo Que solo sabe decir Malo Malísimo Y campero O sea que ¿Qué pasa? Se ha ido al directo Se ha ido al directo De De Tagoon Ángel Tú Espera 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 Que juego Que juego Paul Paul este Yo juego En Europa Gracias Ángel Ah pero vas a jugar con él En vez de con nosotros Ah vale Te estoy conmigo Pero me meto Espera Espera Me meto al directo Tío Que he besado Que he besado Me estoy llamando mal Ahora Suelo saber decir malo Ese chaval Te digo que es otra cosa Tío Eh bro Ángel Te has desuscrito No le hemos humillado Ya ves Pero bro Pero que Es que no No le entiendo Porque se va a hacer Tener la boca Bro he perdido un sub Tío Y el like Ángel lo has quitado todo Que cabrón No se A ver me sale Sin el like Y sin el sub Entonces pues No se Pero lo habéis ganeado A Naruto 3.210 Y tú ¿Tú cuántos tienes Guille? Eh Los mismos que tú Pero 100 más Oh 3.310 Es que cabrón No, no Que le he dado Sin querer No 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 Ahora he recuperado Mis 221 Y me like Gracias Ángel Hola Puedo jugar Eh Lútharo Bueno Láutaro Que Si puedes jugar Arna conmigo Es que ahora Estoy haciendo Solitarios Para subir Pero si no Pues si Podríamos jugar Oye ¿Cuántos puntos Tienes bro? Lútharo Láutaro Me llamo El barraja ganador El otro canal No me aparece Ah vale Da igual Ángel Que Ahora te lo pone El por los comentarios Creo Guille pon tu canal Por los comentarios De mi chat Pongo el mío El tuyo Ya lo he puesto Mugarra Soy Naruto Campero 3.375 Bien bro Bien Bro se ha vuelto A unir Tío Que pesado No no 3.335 Por favor bro ¿Cuántas cuentas Tienes hermano? Que pesado Es el Mika Solo tiene nombres De otaku bro Solo tiene nombres De otaku Si es verdad Se llama A me he metido Para poner el nombre Se llama Darashikabai Si es verdad Es verdad Si solo sabe tirar hate Ya está Gracias Ángel Ángel Sé sincero ¿Tú crees que nos da tiempo Hacer la FNTS? Bueno Decirlo a los del chat Banealo Para Dile a él Que se calle Solo pido zona Tío Una vez Una vez Mugarra Haciendo trabajo No sé 100 metros Acuda a la avenida De Andalucía Si Creo que si Porque tengo confianza Yo que pesado Por favor Sigue poniendo malos Así chavales Nos quitan las ganas Diciendo malos Pero bueno Por lo menos Esta es lo que apoyan A mi no A mi me motiva A callarle la puta Si quitan las ganas Qitan las ganas De hacer directos Hostia Hostia que hay dos Yo me pongo En modo otaku Me reviento Al que me venga Y le digo Calladito chaval Pero que hay dos Hostia Tú ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Inmaculada Sanz Herrera Mario ¿Cuántos puntos tienes? Eh 3.235 bro Javier Barra Baja Youtube Eso no sé yo 12.000 Call of Duty Warzone Bro tengo aquí dos tíos ¿Qué hago? ¿Salgo a por ellos o...? No Me pongo a hacer un Dispuesto magistral Salud Salud Tengo un Mastardusto De puta madre Y siguen el directo Este chaval Bueno Que está aquí El negro Mira Mira el directo Que alguien lo vea Que está aquí A ver A ver Así me llamo Vale, vale Ya el Z1 Es el que os decía El canal Si se queda Quieto Dale Vale Pues ahora No sé Se ha pirado Mira A ver si viene ahora Espérate Espérate ¿Dónde está? Está por aquí Creo No sé dónde está Espérate Pero estaba por aquí Estaba por aquí Mudarra no te salgo Mira Espérate Espérate Bro ¿Dónde está? Que no viene El hijo de... Bueno, bueno Que no viene Salgo a por él No A ver el negro Es que tengo que ir a zona El negro El negro El negro ¿Dónde? El negro Ah, la sexta para atrás La sexta para atrás La sexta para atrás Bro Le podría haber dado un tiro ¿No? No, no Porque no te ha dado tiempo Y él te podía haber spameado Y te reventado Si he pisado Dío Si el otro Dicen unos malos Bro, que hay tres Bro, que hay tres Tres negros Tres personas Sí Si es que va con nuclear Bro El negro De los cojones El Fidel Como te he visto Que no es tan buena persona En el directo de Javi Te voy a hacer moderadora Aquí también ¿Vale? Porque me acabas muy bien Te suscribo Bro, gracias De verdad Apoya Se necesita más gente Como tú Pues sí Te voy a hacer moderadora Ahora mismo Buah, subí a cinco puntos Creo Pero plan Yo creo que el ángel Podría ser uno de los mejores Es uno de los mejores Mundo Porque es buena persona No hagas la pelota Anda No es coña Que es coña Cero personas Es que si me robas No es coña Por lo menos ángel es muy buena persona ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? 955 Ya ves O sea, 2955 Ya, ya Voy a darle suerte a Javi Me quedan cuatro Me quedan cuatro Alonso, rapido y furioso Nada de mariconadas, eh Hostia, tú, más a la de estas por ahí Escucho, hola de nuevo, hola Ángel ¿Cuántos sois en tu partida? 93 Ah, yo 4 ¿Cómo? Ah, hostia, no te jode Madroca y motivo Oh, 10 estudiado Vale, me queda, me queda en 12 Guau, tú, qué campeada Me va a tocar moverme, tío Me va a tocar moverme, tío Con lo gusto que estoy en el estudiado No, 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 no Es que no puedo Es que, si me mata un tío con pistola desde el principio Tío Hola, Javi Hola, Uzi Praga Guille, se han ido a Uzi Praga A mi directo Vamos, me suscribiré en el móvil Gracias Buah, me han matado, tío Qué asco Tú que me estás dando algo Tú que me quedan dos No sé por qué estoy nervioso, tío Hombre, normal, ¿no? ¿Cuándo quedamos? No sé Pero, ¿de dónde eres? Ni siquiera sé de dónde es Bro, que se están peleando Y Dios tiene el arbusto Contemplando todo Javier, ¿qué pasa? Ángel Ni una sola gatita Y para me rodear a la malenda Con la cual la pebita Te tengo loquita Hoy te voy a cazar Cuando hagas directo jugando con sub Jugamos Vale Voy a caer en otro sitio diferente Seré malo Pero me acabo de sacar unos hits Hola Bro, que estaba silenciado Que me acabo de ganar una partida Con Con seis kills Buena Que me quedan Que me quedan 200 puntos Para la división 7 Tengo 3.800 Buena Soy de Parla Y me dejan ir a cualquier sitio de Madrid Ah, bueno Voy a esta casa A ver, bro No me jodas Ahora volvo Pero, ¿cuántos años tiene? Bueno por ganar la partida Te dicen, Mario Catorce Catorce Y te dejan ir a todos los lados Hostia, tú A ver, va con spas Yo voy con esto 22 Vale, tengo spas Tengo spas, tío Y yo Gigi, ¿tú para tu edad hacer es alto o bajito? Callaos un segundo Por favor, callaos un segundo Vale, vale Espera, ahora te lo digo Mudarra avisa cuando podamos hablar, ¿va? Claro, claro Bro, que estoy muy nerviosa No, no, no No, no No, no Calla que Mudarra está concentrada Espera Ah, va No hay conexión, bro No, no, no Me está deleteando, tío Me está deleteando Vale, me toma mini Me van a matar este vídeo de mierda, tío Oh, se sientan todas las putas de esa, tío Nah, nah Yo no voy a llegar ni de coña No, no 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 Yo tengo 10 Tienes 10 años Ah, bueno ¿Quieres que te ayude a subir puntos? No, no Bueno, ahora mismo estoy intentando subir yo solo Pero gracias Si necesito ayuda, pues Jugaré contigo Ya puedes hablar Ya puedes hablar Vale Yo me cago en la puta, tío Yo hablaré si quiero, coño Nah, coño Aunque, en realidad me llamo Diego Ah, bueno Será la cuenta de tu padre o algo Ah, que soy el objetivo Qué guapo A mí no A mí solo está Qué región España, Europa Madrid A ver, coño He hecho eso Pues para que, no sé Por si quiere jugar conmigo Yo es de África o algo Y no puede Javi, piensa ¿Cómo va a jugar un africano a los Fortnite? Hostia Eh, eh, eh Eh, eh Que me ha matado Ah, que era Que era un tío Que era un tío Que era un tío Que era un tío Bro, que ni le he visto al chaval Es que, madre mía, tío Sí, no lo sé Oh, yo soy Brasil Vale Yo soy Valentino Tú, pero Eh, 3.185 ¿Qué te ha matado el bot? ¿Qué te ha matado el bot? ¿Pero por qué? Si no le he hecho nada Sí, así casi querer Hostia, es verdad, tío No, no, no Bro, que no me ha fallado ni una bala Es que, bro Nada, nada, tío Que le he dado sin querer, bro Que le he dado sin querer Que le he dado sin querer No, 3.185 ¿Y tú? No, no Si no ha sido ¿Ha sido un bot? No sé por qué Mirad la repetición, chavales Que pone Flor Soñadora No me parece normal, bro Ese giro de cámara Y todas las balas caladas Bro, ¿por qué quitas el sub, Ángel? Eh, no En una casa De por ahí Sin nombre Y nada Mudera Te estás metiendo en partida Y a mí, y a mí A mí Justo ahora Tengo 93 personas 93 Tengo, nada Pero yo tengo 68 Ah, yo 93 ¿Y tú? 10 Yo 68 Tío, por favor A campear, muda Ahí es lo que más por culos y eso Bro, ¿y te imaginas que llegas tú y Guilla a la final Y echéis un PvP? Y te deja de ganar por tu vida Bro, que es el que me lo apunto Si eres Entonces También Nada, coño Va, es que ya no sé dónde caer Pa' que no me mate ¿Soy el único que gana una partida? Ah, no, Mario Tú también, ¿no? Eh, no Yo he ganado ¿Acabas de ganar una? Sí No, no Mudarra, digo No Es que mando una captura Antes Ah Vale Mudarra, pero a ver Pasa cap No, es que me acabo de meter en otra Pero no habías dicho que habías quedado segundo Que qué rata No, no Que va Que va Bueno, vale He dicho Me he matado Me he matado o algo así Ah, vale Javi, he ganado una esta mañana y otra Y otra vez O sea, otra ahora Ah, bueno Nada, esta mierda La de por la mañana con ocho kills o por ahí Y esta con seis Muerto Estoy mejorando, bro Estoy mejorando Pues sí Casi me matan ¿Alguien está en la sala? No Hostias, 500 de ping Yo No, yo Ya volví Hola, Ángel Justo me he cargado Me ha tocado un ataque Camorado A mí antes igual Pero me han matado Voy a mover Voy a mover Como me maten Pobrecito Tuve que hacer una cosa Ah, vale Madre mía No tengo munición de nada Vale No, me he quedado Diez puntos Diez puntos Diez puntos Diez puntos ¿De qué? ¿De qué? Hola De 3000 Hostias Pero no ha muerto Pero no ha muerto Ah, vale, vale Es Mudarra Pero ya va bien Todavía se puede construir Yo lo que no sé Es cómo he remontado a Mudarra Si él me iba ganando de puntos No sé Por la que he ganado Pero es como que te has quedado ahora con pocos Porque, no sé Más 10 de su vida Te has quedado a corto plazo Vale, 3000 Vale, vale Vale, vale No Ya está Ya está, tío Ya está Ya está Y Naruto se llama Se llama Naruto, tío Se llama puto Naruto Te está haciendo Te está haciendo stream No, no sé Pero se llama Naruto Hokage Tío Javier Realmente se encuentra buenos de Nintendo Ya Bro Estoy seguro que era él Bro Se llamaba Naruto Hokage, tío Le di en la puta cara Le di en la puta cara No, el otro se llamaba Naruto Como te ponga malo en el otro Como te ponga malo Como te ponga malo ahora Ya está Ese es él Ya Bro, tengo cuatro lanzaderos Bueno, depende del cofre o no Bueno, depende del cofre Y creo que soy uno de ellos Pues sí Sí, los puntos que tiene son bastante buenos Además, el Naruto se nos decía que tenía 7000 puntos No sé O ese era el otro El Christian ese Ni idea Pero todavía son las 6 de momento Está más o menos bien Yo sí Yo sí, yo sí voy bien ¿Y yo? También 185 Pero me van a quitar 30 No sé Bro, cinco lanzaderas ¿Qué quieres ya? Que te chupe la polla Por mí Tienes cinco lanzaderas Es que así normal que ganes Bro No es que literalmente O sea En una casa me he encontrado dos Luego las otras Este es matar a un tío Y ahora me he encontrado otra Encima me roban mil puntos Voy a ir aquí Encima me roban mil puntos Ya Bro, eso es un poco Que nace gracia Y tengo tres botis Seis minis Y tres botis gordos Valenciaga Gucci Por acá Dile tu Mario Ángel Si puedes compartir el directo Por favor O bueno Los que estén Si podéis No os abrigo Pero Mira, él molaría Mierda Que esto No es lo que yo me creía Mierda ¿De qué? Del sitio que iba a caer No es el que yo me creía No es yo Y por lo menos Suba a división 7 Por mis huevos Si es que si me va a atanir La hiebre Me quedan dos horas Para seguir lo que quiera A ver si está Bueno Se intenta No, no, no Y te piñan el taxi Me lo parez No me lo paren O, no O, no No, no Ganbar Ganbar Ganbilla Ganbita Ganbilla Ganbilla En verdad Mudarra mudarra gamba en modo serio No da en verdad No puedo pasar Mierda sorry tío no tengo a nadie conectado Da igual Te ha dicho? Que no tiene a nadie conectado para enviarle el directo No Muerto Madre tuya anda que el chaval iba con poquitas cosas Anda que el chaval que me he cargado Tenia poquitas cosas eh Fusil azul Que tenia? Poquitas cosas Poquito Si Buenas gracias bro Eh bueno Mmm Ahórrate la lanzadera No tengo lanzadera Osea ves la mierda esta que es una torre pues a pillar la mierda esa qué mierda que es una torre que es eso a lo que sí que hay como cofres no hay pues sí pues usa eso creo en mi opinión mira cómo sabía que me va a meter un francazo si me he cubierto como se había quemado tiene un francazo y me cubierta y por eso hermano es que mi suerte tres meses más gracias eres buenísima gracias pero no sabes que como soy aquí me van a meter un franca pero porque me pasa javi tú rompes esquemas oa ti te rompen esquemas y tu muda que me ha invitado ya lo sé bro es que siempre me hacen lo mismo hermano me he cubierto a ver si me han metido un francazo echándome una cura y me ha puesto detrás de una casa 3185 y tú hostia que hijo de yo 3825 pudo mudar me va a superar 3.800 3825 es mucho pues sí cabrón pero tú eres campero profesional y con el auto en pose más pero como que campero cabrón no en verdad si campeón de las puertas cabrón de las puertas que hacías en temporada no sé si lo seguirás haciendo pero eso era la polla pero te los cargabas a todos ¿qué haces cuando suba alguien un día te ha respiro? tú tienes pollo a cajón de canelo que ya no sé ni dónde caer bro me quedan 11 a mí 93 me metí en otra partida me han comentado me han comentado a ver cómo han puesto me han puesto emojis los hijos de puta ¿qué emojis? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¡ah! de Twitch ¿de? me meto a mi directo que estoy demasiado chile venga, dos más, dos más, venga, vengo, vengo y así no va a joder, creme venga, venga dos más, dos más dos moltecitos más y mira cómo me vendría vamos, top 10 ya subí toda es que no me dan minis, bro es que claro, la forma que, si quedan 12, madre mía, es que esto parece venga, vamos, que estás aguantando gracias, bro hostia, aprovecho uff, qué arbustito como entra en el culo a partir de ahora me pongo un puto cono para echarme curas, bro que me han dado como tres ya Ángel, gracias por el apoyo y también por quitar el like y la suscripción es un gran blipa yo ya leo al top 5, jejeje vale, matan a una persona y top 5 venga, ahí está el 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 top 5 jejeje la rima de que me tira tu prima ohhhh en verdad no me lo han dado, pero venga, bro, matar a alguien por favor yo paro de la porguete yo paro de la porguete jejeje vamos, ahí estamos Mudarra, ¿cuántos puntos tienes? 140 3.540 yo 3.165 hostia, te estoy pillando, eh pues sí a ver dónde pira. zona 4 3 2 1 LAS por favor por favor por favor por favor por favor LAS no no por favor por favor La cruz amarilla esta tío, en vez de la cruz roja, lo de sanidad, yo tengo la cruz amarilla quitarme la cruz amarilla esa ya por favor es que está cruz presente chavalos pero que se me han quitado los moderadores por la cara, me aporto no pero me pone que algunos moderadores se han quitado no sé por qué a ver ángel comenta a ver si a ti se te ha quitado bro tío vamos a abrir este cobre a ver si me da algo bueno no bro, me vienen dos a la vez, me cago en vuestra puta madre has muerto si es que me vienen uno por arriba bro y otro por enfrente distilín, mario shilling me daré a cuantos puntos 3 rescrebrajando esquema a ver rescrebrajando esquema chavales 145 puntos y división 7 3.175 tengo de puntos na puto mario, como sube tan rápido hermano aguantando top si pero donde caes, dime donde caes bro en arbustos ah coña en ciudades alejadas en plan que estén al final del autobús y luego ya en plan que estén como a los laterales pero al final del autobús ¿sabes lo que te digo? sí pues en esos sitios caigo y luego en plan voy luteando y eso, si hay una persona me la mato y luego ya en plan voy de arbusto en arbusto sin hacer cubritos niña en plan de arbusto en arbusto corriendo y ya está eso sí asegurando de que no hay gente ahora me tienes que pagar 5 euros por la explicación ahora voy, ahora voy ¿mudar a cuantos puntos? solo 1160 oh casi me alcanzo a joder pero ¿cuantos tops te quedan? o sea ¿cuanta gente? 7 buena suerte bro me estoy poniendo nervioso porque tengo uno arriba, me estoy poniendo nervioso porque no parla de moverme por favor que no esté ahí abajo uuuu pero que no me quiero mover de aquí, que no me quiero mover de aquí, por favor, por favor si gana esta partida, división 7 hostia y si no la gana pues oye, Guille no habla, ¿no? no ha dicho un momento y lleva ya media hora si, si es lo que ha dicho, pero aunque el siguiente es en el directo bueno, vale, 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 dos, dos, cinco, vale, 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 vale rompiendo esquema un chile, chile y un cacahuate, cacahuate ¿cómo, cómo repite, Gaby? no puedo estar tranquilo, no puedo estar tranquilo no puedo estar tranquilo eh, chaval, me ha tocado el rompesquemas es ok el rompesquemas de la vaca ah no, es que sin más, tío y dice este del Rocket League ¿yo? si, lo has dicho tú no, no he dicho nada del Rocket League ah me he preguntado que qué es chaval, me cago en tu puta madre pues alguien ha dicho algo de Rocket League bro, ¿por qué me dispara solo a la escopeta? tiene vida propia, tío ¿quieres romper de esquemas ya? wow, dentro de poco me está subiendo el ping ya, creo 3.200 puntos ¿y vosotros? eh 3.825 mudara, justo lo mismo 3.200 tiene lo mismo que yo 3.200 es coña que pena, tío que potra pero por favor ¿alguien me puede soltar más? soltame más al de arriba soltame más casi es que hay uno en lancha, bro no, me están disparando con Franco si me dan una bala de Franco a 150 vidas me matan, ¿no? sí, no sí no sé a 150 vidas estoy y te dan una bala de Franco, ¿normal? sí no, no no, no no, no te mata y headshot sí headshot no, no, no ya he muerto claro, es normal no no, bro como atraviesa este chaval a mí me queda poco, eh mudara para morir o sea que no te preocupes ¿con cuántos te ha quedado mudara? hola, estoy de nuevo apoyé a tu amigo y se hizo un dúo eh, que ¿a cuántos te queda mudara? o sea, ¿cuántos? ¿cuántos esto? o sea, ¿cuántos puntos te han quedado? ¿se te han quedado? 200, ¿como tú? ¿te ves 200? vale, buena, buena me barra, tú siempre con fuerzas, ¿no? sí o haces lo que se puede, tú guapas o enviar la corredera no vamos a llegar ni de coña a 6.000 cabrón, pero no quites emociones ¿a ti? ¿te refieres a ti? sí, me quitan la emoción tú, Ángel se me habían quitado se me han quitado los moderadores y no me dejan hacer hombre, es que son las 6 y cuarto ¿qué da? 45 minutos y tengo 3.000 pero hasta las 8 y todo 3.000, no 4.000, dirás no, digo que yo tengo 3.800 ah, vale gente a la izquierda en vaca ya, ya 35 puntos 3.220 puntos tengo yo ah, pero Guille está en chat de juego no sé dónde caer bro, Guille no se ha dejado tirado si está en chat de juego con alguien porque dice que está en dúos creo, no se ha dejado tirado mirad, pone que está en chat de juego hermano eh, pero Ángel Ángel está jugando con alguien X, Z, Tagoon eh, eh lo miro, lo miro ya vale ¿qué? para la próxima F, N, C, S puedo ser vuestro trío mmm, pues sí bro, porque si no te deja tirado X X, Z, Tagoon X, Y, T creo bueno, da igual Madagor, solo quiero apoyar vale, gracias no, en plan también lo decía porque gana más puntos y eso X, Z, Tagoon ¿qué más? X, sí X, Z, Tagoon X, Y, T creo creo es que no lo sé pero es que estoy nervioso porque me quedan 13 agárame la que me crece no estoy jugando con nadie no, Ángel espera, espera Ángel que digo que no que si Guille está jugando con alguien en directo eh, las mayúsculas no hay ninguna creo, voy a mirar no, no lo sé no lo sé no lo sé a ver, espérate espérate es que no sale en sus comentarios pero lo había puesto en mis comentarios pero pero no sale da igual se lo preguntaba Ángel yo me suscribí a su canal creo para los para las FNFS se necesitan los pasos ya, ya lo sé si los tenemos todos los pasos Mario Mudarra y yo los tenemos los pasos o sea que y si 3.220 puntos tengo y tú Mudarra me han bajado 3.170 ah que F ¿no? ¿cuántos te quedan en tu partido? 12 ah pues ya no los tengo ah vale es que como me maten con un puto francajo si salió algo mal y se fue para mí otra ¿con quién? ¿con alguien? ¿con? sí, está con alguien mira, tiza míralo dile que por qué nos deja tirados ¿quién es? ¿con el que está jugando? Alex no, es leyenda Alex ese míralo dile que por qué nos deja tirados bro ¿se lo estás diciendo? sí hola hola oye Ethan hola comparte el directo dale like si puedes y si no pues da igual se me habían quitado algunos moderadores a ti no te ha quitado pero esa cuenta no tengo puntos ah bueno pues le tocará a Mario pues somos tiro de Mario bro ya está bien tanto esfuerzo primero a ver no, no es verdad todavía no lo voy a confirmar perdón, perdón Mario no te emociones perdón se va a intentar aún así que seas tiro aparte me insultaron por no tener skin joder pero ¿y por qué dices eso? a mí no o sea el que el que he dicho lo de skin lo de que que esto que no se sabe si voy a hacer por si acaso ah porque coño porque a lo mejor no hacemos frío porque nos llevamos o no, no no, pero me arrepiaron en la siguiente FNSS de la temporada siguiente eso sí, ¿no, Javi? a ver, supongo se me deja tirados, tío no, no no cubre no cubre no cubre no cubre me mata un Superman no cubre me pasaré por tus siguientes directos gracias bro me ha matado un Superman negro Mario estás en partida tú sí ¿y tú y tú ¿cuántos puntos lleváis? 3.850 ¿y tú? 3.120 hostia has bajado mucho 120 120 o 2 3.220 hostia F por tu muerte ya así que me voy a volver a pasar por el canal de amigos va no que ya me superas porque me van a quitar ahora puntos yo estoy campeando a muerte vale vale yo que tú no jugaría pero bueno yo que tú estaría mirando la partida ahora por ejemplo tendría que caer a costa creyente creo o a muelles mugrientos no sé muelles mugrientos roñosos básicamente ah que se llaman así muelles mugrientos creía que se llamaba de otra forma roñosos me quedan 29 agárramela que se me mueve el rey de la mugre pues si guau como caiga alguien en muelles bro estoy jodido bajaría bastante chavales ahora ahora estamos tiros arena o no vale bueno vale pues tú es mario 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 dugo arena que porque no te no te oiga pero cabrón si se te da bien a ti así pues juega así eso en plan que a mi también se me da bien Sí, pero que quiero probar dúo, ¿sabes? No, claro, claro, porque lo digo Lo digo antes de jugar dos contigo Me han dicho, no, no, solitario, por eso lo digo Ah, coño, joder, madre mía Relájate, hermano Pero que tampoco es para ponerse así Nada, ha caído un río Y bastante antes que yo, entonces pues no sé Además es que acabaste de decir que no Es que es eso Antes, antes Hace bastantes horas En verdad Vale, pues nada, jugamos trigo No, no, mejor dúos, bro Es que tríos siempre morimos ¿Te molestaría? Mudarra Mudarra No, no, habla Que si te molestaría Que echásemos dúos sin ti O sea ¿Seguro? Pero cabrón, si tú lo estás haciendo bien en solitario ¿Qué más te da? ¿Eh? Si yo lo estoy haciendo el triple de mejor Nada, es coña A ver, no es coña porque has ganado Ya A ver, que no por ganar eres mejor ni nada Pero que eso que... No sé Es que a lo mejor en tríos con Mario lo mejor no sale bien Es que a mí tríos ya no me gustan, bro Porque es que... A ver, sí Es que no sale mal, bro Con Guille bajamos muchísimo Con Guille A lo mejor con Mario... Es que... Es que yo... Es que soy el único Probamos una Probamos una Vale Es que yo estoy desesperado ya por subir Acabo... Vale, cuando acabéis vuestra partida quedaros en sala, ¿va? Porfa Vale Y si vais a ver Tik Tok porque os aburrís Pues... Os metéis... Os silenciáis, sí Me van a matar ya porque hay un tío aquí Venga, vamos Que pudo, a ver Pero es que yo estoy desesperado, por eso no me voy a decir O sea, por eso me voy a dar Vale Buah, me quedan 19 Y a ti, Javi 57 Buah Buah Buah, que chico en zona ¿Qué cojones? Es que si me da todo Vaya, vaya zona más bonita Y quedan 10 y 9 No, 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 no No, no, no No es que una partida de Subwise Vale Vale ¿Para qué sirven los puntos morados eso de gorra? Ni idea ¿Ves? De la gorra esa No, me han matado, me han matado, me han matado Eh, venga Habéis acabado Y me baila, tío Pero ¿por qué son tan tóxicos? Espérate No, me quedan 17 No se puede reportar ya Vaya lutazo, chaval PAMP morada, es una hiper morado y fusil azul ¿Y de eso? ¿Cuánto sirven a Mario? Eh, 23 Yo esta la juego a saco No Volás, agárraba el chile y ya te vas Que te vaya, que te lo sigo ya Ay En verdad todo es un poco poñazo porque la gente muere más tarde Pero se acaban más puntos más fáciles a sacan Ya esta Madre mía vaya headshot Vaya headshot le he metido Con el sniper Y el puto guiño nos deja tirados, tío Mira Cuántos puntos tiene, no lo has visto, ¿no? Bro, yo ya llevo 2.900 3.000 a secas 3.000 A secas Le saco a 900 puntos ¿Os han matado? No, no, 3.300, 3.300 Yo estoy en otra partida Ahora cuando acabéis la vuestra quedaros en sala, ¿va? Va No, no, salga Mudarra No te vas a salir bien la puta Mudarra, pero vea por gente Que Mario ha ido Sí, eh Yo me mataba a 2 De momento A uno le he pegado un esnaipazo, chaval Bueno, eso es el día de mañana y estaré Va, gracias Mudarra, ¿cuántos puntos tienes? Mudarra, ¿cuántos puntos tienes? Apoyando ahí Gracias 3.300 Venga, tío 3.300 ha conseguido Si es que Por la cara O sea, yo campeo lo mismo Y le iba ganando Y ahora me supera Porque sí, venga A ver, él va con Espa Yo voy con esta Y él va A lo mejor no No me renta mucho No sé Bueno, vaya activada de sniper, chaval Gracias Ángel O sea, vale 90 puntos Y división 7 Joder Eres campero profesional, cabrón Jeje Hijo de puta Me estoy campeando ahora ¿No? No Si estoy a saco Ah, bueno Bueno, pues yo que ahora Igo a la meda A saco también Y Mudarra Tú vas a hacer lo mismo Y la saco Es que no llevo armas Llevo un perfil de Mudarra Con 50 balas Sí, bro Tal es un aipazo Le he metido a uno Se ha quedado ¿De qué plataforma eres? Play Vale, muerto otro Me cago en la punta Le he tirado Vale Vale 10 de subidón Buah, yo creo que en trío Si vamos a saco los 3 Podemos subir puntos, ¿no? O sea, nosotros Aunque yo prefiero dúo Pero Yo prefiero Soli Pero hombre Para jugar con tío Hombre, a ver si no sale bien Podría salir mejor, ¿no? Sí Muy normal Que no ha aparecido ningún Come pijas más Ya Están matados Pues si te mueres Quédate en sala, please O no vas a jugar con nosotros Solo me queda famear Para campear Campeamos los 3 puntos Vale, ahora sí voy a campear Porque me quedan 12 Bueno, que cae uno ahora Y sin balas Y sin nada Por favor Jesucristo Dame balas de escopeta aquí No, no, no Voy a voler Voy a morir Voy a morir Voy a morir Oh, que asco Que no me construye Y me viene uno Así que Vale, corre, 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 corre Bro, si es que me viene uno por la cara Estaba agachado Es que estaba agachado Bueno, bro, hasta luego Tengo que ir a hacer una cosa Mañana pasaré por tu canal Para ver si estás directo Vale, adiós, bro Gracias por pasarte por el canal Vale, ¿cuántos os quedan? Para que vengáis ya Ocho, mucho Eh, once Yo corto directo ya, eh Bueno, entonces no Chalas, os dejo aquí con futbolista bailando Es que me quedan dos balas de escopeta Jaja, dos balas Hombre, cabrón, dos balas No, me han matado Es que Nos vamos jugando los duos, Mario Es que no quiero hacer esperar a los de mi Jaja, con dos balas Es que con dos balas, es que con dos balas, tío ¿Están matados? Sí, me han matado ¿Cuántos puntos tenéis? Yo 3195 55 puntos Y división 7 55 Hostia Vale, te indico ¿Quién es el que menos puntos tiene? Jaja, creo O tú, no sé No sé ¿Quién? Yo tengo 3.300 ¿Y tú, Javi? 3.200 Yo 3.195 No, realmente Es que no me dejo bien, ¿no? Pues lo pongo público Ya está Mirad la captura que he enviado Ha ganado Ha ganado la partida Y cuando no la matáis Ha ganado Mario ¿Qué color tienes? Ah, no sé Ah, el normal El que te viene Sí Ah, por saberlo Yo protanopía, ¿y tú? Yo... Protanopía al 7 Yo al 6 Pornografía Yo tengo la skin de Mario Invisible Es verdad Yo la veo a Mario Invisible No sé por qué No deja el que dijo de puta Por eso ganó tantos puntos Bro, que pone No hemos podido conectarnos a la partida Lo siento Espera Mario El grupo no se pudo conectar Por el bug Vale, Mario ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero por qué no me deja? No sé Porque está sin el skin No sale sin el skin O sea, a secas Sin nada Invisible Únete Me está bien cuidando Inmigo Espera Lo pongo en público Vale Te invito y te unes Ya está ¿Ahora? Sí, ahora sí A mí sí me sales Y a ti Mudarra Vale, pues Vamos a ver ¿Las campeamos estas? O a por gente y campea Sí, sí A por gente campeando Vale Va, así es que van a ser ya las 7 casi Bueno Bueno, ahora Pues intenta Es que... Alguien sabe que me separo de mi cuerpo ¿Qué coño? Ahora soy un pie solitario Ah, bueno Ah, bueno Sin cuerpo Alguien Voy a guiar Ah Hospital flip ¿Dónde vamos? Ah, bueno ¿Dónde? Eh... Aquí, ¿no? En la polla Acantilados Eh, no, no, no Mira, ir vosotros No, no, no Ir a... Ir vosotros a Pantano Y yo voy aquí, ¿va? Pero... Eh, Marion ¿Ibamos a ir acantilados? ¿Por qué? ¿Quién ha marcado acantilados? Eh, Mudar, ¿no? Hostia, pues Pero, bro, si eso está al lado del autobús Si encuentran a un vagabundo sin pies sin mi cuerpo Ah Tú eres tonto Bro, mirad quién se ha unido al chat Un tío súper raro Dice Ahora soy un pie solitario Si encuentran a un vagabundo sin pies No sé qué Ahora soy millonario Que se encuentran a un millonario Follándose a una ¿Qué cabrón? Falta el solitario A ver, yo no digo nada, pero Es raro Pene calamardo Hola, han o partido Calgente Cae un gay Pero cabrón, no caiga hasta donde Buah, tengo una aquí, Mario Ojo, P90 Hostia, es que susto Bro, qué rata Me ha matado solo a su fusil Voy Bro, yo voy a jugar solitarios Que se me da mejor, eh Lo siento Bro, pues no digas que sí Porque perdemos tiempo por tu puta culpa Madre mía No, da igual ¿Qué coño? Que vale, ahora juego, tío Obligado Bro, si no le doy ni una Nada, tío Nada ¡Dos de vida! Mano, ¿por qué os matan tan fácil? Tío Yo no tenía arma Y a Mario ¿Cómo lo han matado, tío? Porque es un puto spammer, bro Que me han quitado casi 200 de vida Con su fusil Cuida los árboles Gracias a ellos podemos vivir Bro Se me está uniendo gente al directo Uno que si no tiene pies Que lo tiene un vagabundo su cuerpo Otro que si cuida los árboles Bro ¿Qué coño os pasa? A ver, que sí Lo de los árboles es importante Pero lo del pie vagabundo, tío Mira, mirad los comentarios Mirad los comentarios Compartid el directo Por favor Que hay que difundir Lo de los árboles ¿Por? Ah, no querías jugar conmigo No, no querías que no querías jugar Bueno, venga, vale Pues a solitarios Venga ¿Les estáis viendo los comentarios? Ay, verdad Alguien sabe del que me separó De mi cuerpo Ahora soy unos pies solitarios Cuando estén en la partida No piquen árboles La tormenta no avanzará Sí, sí, sí Mario, ¿lo está haciendo? Sí Buenas tardes, buenas tardes, Antonio Ahora soy unos pies solitarios Antonio Cortés González Vale, bro Pero ahora no puedo jugar con nadie Porque estoy jugando arena Sin cuerpo al quien guías Si encuentran un vagabundo sin pies Mirad los de los árboles, bro Se encuentran un vagabundo sin pies en mi cuerpo Mirad los árboles Mirad los árboles Mirad los árboles Gracias a ellos Cuando estén en la partida No piquen árboles No piquen árboles La tormenta no avanzará Antonio Afan Buenas tardes Antonio Cortés González Me agrego ¿Quién es el que lleva el directo? Tú o yo No me jodas ¿Por qué lo dices? Javi, que estamos en la misma partida Otra vez Yo voy al rincón Javi, que estamos en la misma partida Otra vez Al rincón, al rincón Al rincón, ¿dónde estás tú? Al rincón rencoroso Mira el mapa Mente ¿Cuántos tenéis en la partida? 92 Hostia, yo igual, ¿eh? No me lo creo Ir todos al rincón Yo voy con la futbolista Con el número 69 Y el pico este de un pase ¿Vosotros? Yo con la de antes Yo con la blanca esta Vale Yo la futbolista 69 Con a la delta Telaraguas Yo no puedo llegar, ¿eh? Yo con el paracaídas negro Y la skin que ya sabéis ¿Y con el pico de blanco? ¿Cuántos tenéis ahí en vuestra partida? 83 81 Ahora sí 79 Ahora 78 77 76 74 Me han dado top y no he caído, creo A ver, todavía no han dado top, es verdad Quedan 70 en vuestra partida Sí, sí, sí Pues ya está, chavales A campear y a ganar Yo he caído a rincón, ¿eh? Eh, yo no sé Quedan 10 segundos para tormenta Eh, sí, sí, sí 69 personas ¿Qué es la gente? Hay que hay dos gente en rincón ¿O es tú, Javi? Eh, no sé, yo veo pasos Yo estoy en una furgoneta Y yo, yo Y yo también vale Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque son tríos arena 64 Nos van a banear Es que nos van a banear Creo Vamos a pasar, ¿va? De cada uno ¿Vale? Es que ya van dos veces, tío Y no se aposta Es verdad, ¿eh? Como me baneen No es nuestra culpa Que nos toquen juntos, ¿no? Es que es esa Ahora, ¿cuántos quedan? Eh, 56 Y han matado a uno Que se llama Reublebeste Sí, sí, sí Reublebeste Con una H intercalada ¿A que sí? Eh, pues sí Ya está Esto lo intentamos hacer a poste Y no nos sale Eso es verdad Eh, pero no Esto no puede ser legal, bro Que nos metan dos veces En la misma partida Eh, Mudarra Aquí hay mierdas Hay a los tres Mudarra Aquí hay mierdas De setas Y cocos Y todo Eh, pero que A mí me anda top Top 50 A mí también A mí Aquí hay setas Eh, yo me piro O sea Vaso de tiba Hay uno que se llama Arnule34 No lo sé Yo ya estoy En rincón ¿Qué dices? Sí Mudarra Mudarra ¿Dónde? 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 Chavales, os tiro un escudo Os tiro un escudo Mira, os he tirado un escudo Os he tirado un escudo Por ahí ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Pues para vosotros Chavales, os puedo matar ¿O no? Que soy el que menos puntos tiene Esto es mío No soy el que menos puntos tiene, bro Pero bueno, vale Campeamos casi en la vida Hazlo Hola, hola Hola, cabrón Nos has dejado tirados, ¿eh? Ahora somos tres de varios Nos hemos dejado tirados ¿Qué? Que te he visto el directo Que te he visto el directo Que te he visto el directo Pero quizás Pero quizás Vamos uno viejo Para ganar más fácilmente Por eso Y en vez de jugar con nosotros Se lo dices a él, ¿no? Pero si me ha dicho Ángel Mi suscriptor Que estabas con él Y Mudarra ha visto el directo Y también lo ha visto A ver Claro que estaba con él Porque necesitaba ayuda Y no quería molestaros a vosotros Bro, nos ha tocado juntos En una partida A los tres A los tres Mira, yo estoy con ellos En rincón 3145 Chavales, me ha tocado Un rompesquemas No, no Yo tengo tres Vale ¿Cuántos puntos tenéis? Yo tengo 1145 Bueno, que no Chales, hacemos una pelea ¿O no? Bro, quién ha tirado Una seta Polla Chavales, yo me piro en coche Bueno, no Aquí Chavales, si queda la final Con nosotros tres ¿Me dejáis ganar? Que tengo menos puntos ¿O no? A ver, yo creo que es lo justo Pero como queráis Como queráis Yo también haría lo mismo con vosotros Y yo supongo que haríais lo mismo El uno con el otro Yo sí me dejo Si llevo, claro Vale, ¿y tú Mudarra? Yo me he dado 10 puntos ¿Cuántos tienes? En el rompesquemas Puede ir por agua Ni idea Pero Mudarra, ¿tú cuántos tienes? Mira, capturas A ver Eh, hay un tío Si ves, la vaca puede ir por agua Yo, el rompesquemas Voy Espera, que tengo un tío Ah, no, que eres tú Soy yo Eh Vámonos, vámonos, vámonos Uy, me están dando lag Me están dando lag Creo que nos van a banear Vamos a arbustos Vamos a arbustos, chavales Cada uno en uno Cada uno en uno Espero que estén cerquita, ¿va? Yo me meto en la basura Yo ya me... Yo ya estoy en el albergue Así más lejos, ¿eh? Hostia, pues me viene uno Que soy yo, que soy yo Ah, vale Ahora es que ya no sé Si me viene gente o no No, no, no A ver, manda a capturas De puntas Eh, me han roto Gente Mudarra, hay gente, ¿eh? Creo Vamos a arbustos Mudarra Vamos a arbustos Que nos matan Eh, si me viene uno Me ayuda Acabo de matar a uno Es verdad, lo pone Mario Bichetto Le ha metido una escopeta Panónimo 271 Un tocho aquí Y encima tenía escopeta morada, tío ¿Me la das? Táctica Pero no Bro ¿Qué? Que cabrón He echado pollas Arrambes en una fogata Estima que me ha dejado a poca vida No, no A mí, bro Que yo no tengo nada De puntos Si tengo 3.000 A secas Pero si no me dejas Te lo he dicho Te paso fotos por la tablet Cuando acabe la partida O si no, pues mira Entre Mudarra y yo Echamos un PvP Y quien gane gana ¿Va? Como que Sí, o le matamos mejor, bro Sí, venga Yo hasta el top que aguante Y si estáis vosotros Pues me suicido Por eso, por eso Pero no, no Nos dejan matarte, ¿no? Para ganar puntos Ah, sí Y el que gane la partida Que no me mata a mí ¿Por? Que me mata el otro Para que ganes Ah, vale Para repartir un poco Bueno, yo estoy con un vehículo Pero porque no sé De dónde hay arbustos Ah, sería bueno Que esto Que el que ganase la partida Me mate a mí Ah, no No, no, no Ah, no, no, no Ah, no, es que no se puede Que estaba pensando en otra cosa Un tío Un tío Me estaba comiendo un cheto Y me han quitado A saber de vida Un tío tengo Mudara, no serás tú Hostia, chaval Este chaval Tengo un tío Tengo un tío, bro Un tío Este tío es muy ataco No me lo puedo creer Que tengo un tío, chavales Guille, ¿sigues? ¿Se ha vuelto a pirar? ¿No? ¿Están chas de juego? ¿Qué coño? Y Guille habla ¿Estáis en zona? Yo no Bro, estoy en un camión De Estoy un poco más lejos De otro No, yo estoy De un camión De que está al lado De campo canigle En un túnel Como venga alguien Le mato Eres tú Eres tú Es que hay un tío, bro Bro, no te lo mataría Es el del chat No puedo ir contigo Porque, bro Me lo puedo manejar O sea Es verdad ¡Eh! Pero que me quiere matar, este Pero si es No, bro Es que si me van a matar Ahora sí Ahora sí Muda rabente, ¿no? Cuida que va a pasar No, bro, bro No, vamos a estar separados Porque... Vale A ver, pibito Yo lo único que quiero Es que os le insta Lanzadera Eh, tú estás al lado De un arbusto Al lado de un arbusto Que hay una casa, bro No Al lado del lago ¡Qué hijo de puta! Estoy en un camión Le digo a Mario Mario, tú estás al lado Sí, bro Al lado Mira, mira el chat Están matados Están matados Están matados Están matados Están matados Mario, te esperas A ver si nos toca La siguiente juntos ¿O no? No, no Que quiero subir La, bro La división Siguiente Ahora vuelvo Vale Vale, pibito Tienes que intentar Durar como yo Que yo estoy Campando en una casa Azul Yo en un camión Papá Ey Mamá Hola, volví Hola, Ángel Dos likes Hola Cabrón Se te va a romper El mando De tantas caídas Tengo como un guardaespaldas Aquí Porque El de El tío este Que hablas con él Es un troll Te mata Entonces pues Madre tú 15 personas ¿Cuántos puntos Llevas? Y tú Yo 3.110 Yo 3.200 Espera Antes me habías dicho Que tenías 3.300 Es la coña No, he bajado Tenías 3.300 Sí Y como has bajado tanto Luego Javier ¿Qué tal? Bien Luego me iré a grabar Un regalo Para mi madre Hostia Pues pillale algo guapo Por favor Que no te mate No está conmigo Pero está fuera No, no, no Por favor Por favor Si no te hago sal Play Y me observas La escopeta en mano Tranquilo Ya he vuelto Le voy a regalar unos pendientes De oro Hostia Cabrón Eh, hola Mario ¿Qué? No, no En un chat Un comentario Va, yo ya no estoy en zona ¿Y tú? Mudarra Estabas dentro de un camión Como lo sabes Mario Porque estoy viendo a tu directo Él la han matado Pero a ti te ha matado un papo con la skin renegada Mario Eh, no Con la skin que tenía Ah, no Espera Una skin de este pase creo Chales, mirad mi directo Y ir diciéndome lo que hacer Y eso Porfa Que me apetece ganar A ver si coño Pero Javi, ve a la isla esa de De Donde íbamos Mudarra y yo siempre a campear Habéis visto al tío ¿Sabes cuál te digo? Eh, no sé Pero Nada, nada La que La que está Me voy a un cubo bro Eh, Mudarra Te quedas en el directo viendo O sea, me observas mientras Esta partida Vale Ah, no No pita en zona Mario y tú Y tú me observas O sea, me El directo Vale A ver Pone el mapa Javi Ya, ya Ya lo he puesto Ah, vale Pues no sé Quédate campeando En un arbusto Es que no hay Que es la cosa Pues no sé Un cubo O algo Sí No En En Algo que No hayas hecho tú Y que no te veas Es que no hay nada Construcciones Por aquí Y hay gente Que lo ha escuchado Ya está Pues quédate Con esa altura Y la Porque otra cosa Ah, hostia Me han dicho Que me ponga un cono Voy a ver Tu directo Hola Hola Voy a ver Directo ¿Por qué? Yo tampoco Quiero empezar Partido Vale Buah Ya va a empezar La FNCS No nos da tiempo ¿Cuántos tipos Hay dos chicos? 3.215 Acabo de romper Los quemas A uno Entre los árboles Es que entre los árboles Me matan bro Porque luego te meten Un snipeazo Guille ¿Por qué te había sido? Entre los árboles Bro ¿Qué? ¿Por qué te había sido Guille? No he ido a medinar Pero ya voy Aunque supongo que no veas Cheque de utilidad No sé Buah, yo ahora quiero jugar Duos o tríos A ver si subimos O algo Va Ah, pero en arena Soy un hombre sin cabeza Ah, bueno Otro random bro Soy un hombre sin cabeza Pero No lo sé No lo sé Pero Javi son tryhards ¿Cómo lo sabes? No es coña Cuidado Gracias A ver Cuidado con los Cuidadito Todos morirán Si siguen picando los árboles En nuestra fuente de vida Por favor A que pico cinco árboles oídos Cabrón Nah, por leer el comentario Del friki de los árboles Este Qué pesado eres hermano Que esto es un juego Friki de los árboles Nah, pero que tiene pump Que tiene pura nuclear Y... Madre mía Tío No piquen árboles Que pesado Venga Venga Listo Silentea Venga Árboles en juego Árboles en juego Pro, es que si se me meten gente random en el chat Y lo leo y me matan ¿Qué te han puesto? Y vos, los piratados al Fortnite ¿Qué te han puesto? Y vos, los piratados al Fortnite Qué cojones Tengo ¿Qué pasa Ángel? ¿Estoy jugando solos o...? Solos Yo quiero jugar duos o tríos, eh Vale, es que ya tampoco vamos a llegar ya Pues para eso jugamos juntos No, así está muy bien posible Juana Hernández López Por eso que yo creo que deberíamos de jugar O algo Si no se pico todos los árboles del puto mapa Me intento volver a ser moderador Es que no me deja Jugamos, Emiliano 18RDH Eh, ahora no lo sé Porque creo que haremos tríos Pero no lo sé Ahora sí, eso Bro, y si estamos jugando con subs Mudarra Un creativo ¿Eh? Vale, pero no sé Yo creo que lo voy a hacer Así mejoramos ya para la siguiente FNFS Que creo que sí podemos llegar Juega Candy Crush que es más normalito Y no mata a seres Y no mata a seres vivo Bro Que cojones Yo, yo, yo Espera, que pico una piedra No, no, perdón Que lo mato Perdón Perdón Creo que es el fuego Ya, ya lo sé Pero Entonces tú no comas No comas lechuga No, no puedo jugar con mi craft Porque hago daño a las frutas Porque las echan Explotan No quiero hervir los sentimientos Tú una papaya No estoy en Fortnite Vale, pues Chavales, ahora si eso Hago un jugando con subs Voy a finalizar directo Espero que os haya gustado Y...